El turueño Ciro González dio a conocer su preocupación ante la situación que está padeciendo algunos árboles de la Villa de Céspedes. Tras la muerte de un árbol presentado el pasado jueves aumentó la preocupación por parte de Ciro González, pues se desconoce la causa de este suceso. Como lo dijo García Márquez, historia de una muerte anunciada. Apenas hace cinco meses cuando mi hermano Taponcho hace el programa de la feria con los ojos de Taponcho, yo lo dije, tómenle fotos a los árboles y todavía tienen tiempo de tomarle fotos a los almanes, a los árboles que hay en el Coliseo de Ferias, porque con este piso que se le hizo de muy buena voluntad, pero sin hacer los cálculos precisos, estos árboles todos se van a morir en menos de 20 años y no han pasado sino cinco meses y ya aquí hay un árbol tal vez el más débil de todos ellos. Ya murió, se murió. Seguramente irán a decir que es que estaba enfermo, no, lo enfermaron y no se murió sino que lo mataron. El frondoso árbol está ubicado en inmediaciones del Coliseo de Ferias Manuel Victoria Rojas de la Villa de Céspedes. De que la forma en que se hizo esto pues va a condenar los árboles, yo no soy experto en esto pero sí siento porque tengo experiencia de vida de que unos árboles a los que se les puso en el piso un cemento no tienen por dónde entrarle el agua y esta es la prueba, sé que van a decir que no, que sí, que van a resistir, pues claro van a resistir unos añitos más, es que este era el más débil y se murió. Van a decir que es un peligro, pues claro es un peligro pero lo dejaron morir. Para Ciro González es preocupante la situación de los árboles en la Villa de Céspedes. No pues siguen, ahí hay uno hacia el lado de allá que ya lo veo que está triste, ellos van entristeciendo y poco a poco van a ir falleciendo. Pero pues vuelvo y le digo, afortunadamente pueden tomar fotos desde ahora para que dentro de 20 años nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos puedan decir, alguna vez aquí hubo un bosque hermoso, ya aquí no hay nada, no va a haber sino una hermosa plazoleta que fue diseñada hasta con muy buen propósito, sí, eso no se discute. Pero ahí tienen las consecuencias, se nos van a morir los árboles de la plaza de feria. Gracias.